¿Qué es lo que nos comprometimos a poner hasta 400 locales del IBIMA a disposición de emprendedores? En estos momentos tenemos más de 240 peticiones formuladas que están estudiándose y algunas ya están resueltas, como en este caso, y que tienen por objeto facilitar estos locales en unas condiciones económicas más ventajosas que las del mercado. Hay seis meses de carencia, establecemos unas bonificaciones que van del 75 al 25% en un periodo de tres años, el precio está en el entorno de los 7 o 9 euros metro cuadrado, los locales oscilan entre los 14 y los 1.200 metros cuadrados. En este caso esta es una empresa que ya está trabajando, que estaba ubicada en otro sitio que tenía que abandonar y que se apuntó a este programa que nosotros hemos puesto en marcha de facilitar locales y que sin duda alguna va a contribuir a mantener el empleo, crecer económicamente, poder ampliar la empresa y al mismo tiempo generar más riqueza para Madrid. En estos momentos hemos suscrito convenios por valor de 300 millones de euros para ayudas directas o para avales a través de AvalMadrid para que los emprendedores que tienen en el momento de poner en marcha sus iniciativas o de ampliar las dificultades financieras puedan encontrar a través de estos instrumentos el dinero que les ayude a poner en marcha ese proyecto. Y este apoyo a los emprendedores es también muy importante desde el punto de vista del empleo. Madrid cuando empezó la crisis tenía dos puntos menos que la media nacional de paro, ahora estamos siete puntos y medio por debajo de la media nacional. Y eso fundamentalmente se debe sobre todo al gran esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios y los emprendedores en nuestra región, que son los que nos están ayudando a mantener y a crecer el empleo.